...de abajo de nosotros. ¿Coño no arranca esto rápido? Este es un cochecito. Veo tanque. ¿Dónde? Y ese, el fondo. Dirección 91. 91, vale, voy a... Acaba de disparar, acaba de disparar. Acaba de disparar, sí. ¿Me quito de aquí o qué? No, 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 quédate y lo lío. Lo lío porque estoy bombardeando y de paso lo lío. Está cargando a nuestro pesado. Hombre, es que enfrentarnos a un IES con esto va a ser un suicidio. Podemos ir por detrás a ver qué pasa. Sí. Voy a echarle una forma. O sea, si es consciente que no va a durar el coche nada, ¿eh? Ya. Está muerto, está muerto, ¿no? Vale, vale, vale. Cuidado por la derecha, ¿vale? Cuando sacas por ahí, por la abertura, cuidado. Poco a poco. ¿No me han dicho nada más? ¿Qué? Sigue quietecito. No hay ni infantería ni nada. Vale, venga, vamos, vamos por el IES, vamos por el IES, tú. A boca, que vamos tú y yo. Vamos a intentar pillarle el culo. Detrás, a la izquierda de los amarillos, me imagino. Supongo. Tira por aquí a ver lo que pillamos. Uy, ahí hay una PPC-H. Ahí al fondo la tiene, ahí. Yo no lo veo. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hostia, que he fallado! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oh, nos va a reventar! Sí, 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 si ve a nuestro Puma. La voy a marcar y a ver si alguien me puede confirmar a alguien que esté por ahí. Vale, pues muévete, muévete para adelante. O bueno, para atrás, para atrás, para atrás. Voy. Oye, espérate, que esto está shampo. Vale, perfecto, vamos a ver si lo veo. Poquito a poco. Pírales para adelante, como... Bueno, a ver. Me han dicho que está en la carretera principal, eh. Si quieres, me puedo sacar un poquito para adelante y dejarte que saque el cañón por la derecha. Por la izquierda, por la izquierda. O sea, sí, me voy a meter para la izquierda para yo sacarlo por la derecha, vale, vale. Poco a poco. Ahí es donde tengo las marcas, la última marca. Un poco más para adelante, un poco más para adelante. Me han dicho que estaba por la principal. Quieto. Quieto. Vale, me han cambiado la marca. Aquí. ¿Dónde está? En la carretera justo. Venga, muévete para adelante. Está pegando el verbo, eh. A ver si lo veo. Poco a poco. Está para la derecha, eh. Está por aquí, por la derecha. Detrás del edificio. El Rufi está disparando ahí a la mitad de... Sí, está disparando al cañón que quiere montar ahí al lado. Pero está justo detrás de esta casa. Vale, es que no lo veo ni por la ventana, tío. Pero, mientras sepamos que está ahí, mirad, enemigos. Mientras sepamos que está ahí, si se mueve, disparamos. Qué buena idea. Vamos a hacer que nos busque él. Más a la derecha de la marca vuestra. Eso ha sido un tiro cerca nuestra, pero no nos ha dado. El tío está detrás de la casa. Ahí ha caído el tiro. Sí, está ahí detrás de la casa. Es donde creo que están diciendo que está. Sí, sí. Es donde lo tenemos. Ve poco a poco, venga. Ve poco a poco. Pero muy poco a poco. En primera. Sí, sí. No. Sí, vamos. Joder. Cómo se levanta esto. Vale, baja, 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 baja. Que creo que lo veo. Ahora baja. Ahí. Quieto. Lo vemos. Se mueve para nosotros. Uf. Le ha dado la esquina a la casa. No puede ser verdad, tío. Sí, sí, sí. Nos va a reventar, el hijo de puta. Dale. Voy bajando. Voy bajando ya. Ve para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No te bajas, para atrás, para atrás. Rápido, rápido, rápido. No, nos va a reventar, el hijo de puta. Uf. Nada, está yo mío. No saquen encima tanto, pero... Está yo mío, está yo mío. Para acercarme demasiado. Estaba reparando, pero me he acercado demasiado. Quieto, 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 quieto. Quieto, que me estoy mareando. No sé dónde estamos. Vale. Quieto, 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 quieto. Lo veo. Hago en 10 segundos. No te bajes. No lo vas a parir. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No zumba, no zumba, no zumba, no zumba. ¿Con qué coño ha hecho esto? Estamos jodidos. Para, 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 para. Pero ahí detrás hay algo que se está chocando, ¿eh? Sí, es un tanque destruido que estáis chocándolo. No se ha girado. Uf, se ha rebotado, ¿eh? Sí. Nos ve lo mismo que nosotros, la torreta. ¿Le he dado? Pareces reparados, chicos. Nosotros somos dos reparados. Uf, ha rebotado. Somos dos reparando. ¡Ah, tomad por culo, tío! ¿No explotan? Sí, sí, sí. Lo hemos reventado. Tanque destruido. Uf. Está perdido el depósito, ¿eh? Por cierto, tenemos el opción rojo, ¿eh? Que esté donde estoy volviendo. Ah, no, no. Equivoqué, equivoco. Gracias. Bueno, voy a... Había venido un tanquista suyo. Ahí, ahí, ahí. Hay enemigos por aquí. Bájame, bájame, que no ha bajado. No ha bajado, este. Hay enemigos por aquí. Lo veo. Al loro con más vehículos. Que estos van a sacar ahora un mediano. Sí. Ahí hay más enemigos. Bueno. Joder, pobre tío. Le he explotado el torso por un lado. Oh, no ha sobrevivido el cabrón del oficial. ¿Qué? Ahí no hay disparo. Vale, localízamelo. Estoy buscando. Y yo, me han faltado chispas en la pantalla. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Está ahí. Ya no. Si quieren avisa, ¿eh? Para. Están disparando en un PTSR. Sí. Vende aquí. ¿Ahí está otra? Sí. Justo aquí debajo. Y he visto un cañonazo. A ese lado. Justo ha disparado el cañonazo aquí. Pero venía de este. Sí, sí, sí. Está donde antes. Donde antes. Donde antes. Ha disparado donde antes. Detrás del muro. O detrás de la casa. Ahí van dos. Van dos detrás de la casa. No le doy ni para Dios. Voy a hacer un tiro. Y cambio, cambio antitanque, ¿eh? Ok. A lo que le estaba dando antes, los primeros tiros a una lámpara, tío. De mierda que hay en la puta calle, tío. Es que es verdad. En la puta esa, tío. No va a blindar, era la lámpara. Está perdido, ¿eh? Eh. Opis fuera. Hemos destruido un opi desde aquí. Vale. En el humo hay gente. Sí, me ha dicho eso, que cubramos desde aquí, lo que podamos. Puff, pues ahora lo vamos a perder, ¿eh? Sí. Ese humo, tío, ¿qué coño es? Ese humo, pues. Pero decimos dos, muchas tropas nuestras, ¿eh? Sí. He matado a uno que estaba cruzando railes cerca a vuestra. Acabo de escucharlo. Y me ha matado. Aquí abajo. Aquí abajo hay uno. Coño, aquí. Ahí, ahí. Mi marco, un poco más no se va. A dos lados. En ese vagón rojo hay un... No. No creo que haya sobrevivido. ¿De dónde? ¿De dónde ha venido eso? No sé, no sé. Calle principal posiblemente. Quita el culo. Nos va a reventar en un tiro. En el siguiente tiro nos revienta. No lo veo, tío. Pues si no lo ves tú, que eres el comandante, estamos jodidos. No, pues te juro que no lo veo. Yo no lo veo en siete. La oruga nos la está reventando. Buscármelo. Los reparo en un segundo. No, de ese segundo no... Te juro que no sé de dónde coño nos venía eso. Mirando para todos los lados no veía nada. Los almacenes por detrás... No sé, a lo mejor era un cañón AT, no lo sé. Es posible. Serían los cañones que estaban montando antes ahí abajo. Nuestro objetivo principal ha muerto. Sí, yo me he...